Oscar Briseño y Daniel Briseño son dos hermanos que desean ser figuras con Deportivo Pasto. Oscar por el momento se adapta a la altura de la ciudad. Bueno, es un trabajo mixto, mucha preparación con pelotas, tratando de adaptarnos a la altura, pues de botar el ahogo para el primer día del juego acá contra Millonarios estar al 100%. Briseño considera que se desarrolla una completa pretemporada. Rodrigo tiene planificado todo, él sabe lo que está haciendo para que el jugador siempre esté dando el máximo. Y a la hora de la competencia esté al 100%. Por ello hay que exigirse al máximo. Es un trabajo que el profe planifica, es intenso a la vez, es con pelota, pero hay que exigirse para lo mismo, para entrar en contacto con la altura, pues sentir el ahogo y ahí el equipo irá adaptándose. El diálogo con el técnico solo ha sido de concentrarse en las buenas presentaciones. Son trabajos que se hacen mixtos en las alineaciones, ahí nadie tiene nada seguro, el profe cuando llegue su momento planteará la alineación y cada quien dará lo mejor para competir. Además confía en el buen trabajo del grupo. Hay un nuevo grupo que quiere cosas importantes, quiere objetivos buenos, esperemos lograrlo. El primer partido con Millonarios no es fácil, pero tenemos fe en el trabajo que se está haciendo y se va a lograr. Son Óscar y Daniel, dos gemelos que figuran con Deportivo Paso.